Hola a todos chicos y chicas, soy SpaniFoHound de Gaming Forever y aquí estamos en el episodio 2 Bueno, empezamos donde un poquito más adelante me comieron Entonces empezamos desde aquí Bueno, y ahora vamos a... Allá al coche este, mierda Al coche este Que al subirme encima pita Ahora Corre, corre No creo que me coman otra vez No, mierda Ahí estamos Corre Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, puta Uf, uf 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 Dios mío La que me libró ¿Esto qué? Una carne de identidad de un desconocido Su nombre es JW Gazi Vale, perfecto Ahora sube Bien, vamos arriba No, ¿dónde va cojones? Para aquí arriba Ahí Bien ¿A dónde vamos? Para acá A ver, creo que hay Nada, porquería Vamos para acá Ya Bien Oigo algo ¿Qué será? ¿Qué será? Me trolea Como podéis ver En los vídeos No se puede escuchar Es lo malo Me da un coraje eso Pero bueno Lo podéis ver Y leer los subtítulos Y eso Menos mal que están Bueno Ahí están El otro está en un árbol Vigilando Vamos, escondiéndose Mientras que Unos saqueadores Están ahí con unos muertos No sé Qué estarán haciendo Pero seguramente Será para quemarlo No lo sé Joder Dios Está vivo Le da un mordico El nota se caga Y sigue comiendo Tocó una nota Dios Qué gore es esto Ya verás tú El papelón Que me voy a ver ¿A dónde estoy yo? Aquí ¿Qué significan Keep an eye on the survivors? Orders from who? Te estoy quedando sin energía Mierda Ahora tengo que matar a este Mierda que hay otro Y otro Hay algo aquí No es muerto ¿Tiene algo muerto este? No No Mierda Toma Y te remato otra vez Por si acaso ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo No lo veo Ahí Ahí estamos Y te remato Esto es como Zombieland Matas Y rematas Lo que tú no sabes Si el zombie está Disimulando Que está muerto Y después te pega el mordico Ahora eso es lo que hay que hacer Es matas y rematas Mucho mejor Esto no tiene nada Nada Estaba empeñado El que el nota ese tenía algo Pero no Ahora para acá Estamos Para acá Aquí estamos Uy Joder Con el puto ordenador De los cojones Me trolea Me cago en Dios Yo Mierda Mierda Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Tengo que salir Tengo que salir ya Mierda Me quedo sin energía Bien Siento de que El ordenador Me vaya así Un poquito Pero es que No puedo hacer más nada Ahora que tengo que hacer aquí Venga Sube Tengo que partir algo No 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 Que tengo que acallarme Vale 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 Que no había visto El huequecito No No Hombre Joder No No Me trole No Pues nada Tu va más ruido Pilla Hay algo Por ahí Arriba Toma Toma Ahí está Mierda Mierda Remata 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 Otra vez Ahí estamos Corre Qué guapo Está ese movimiento Cómo parte todo Está muy bien Vale Ahora para acá ¿No? Epa Venga Sube Epa 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 ¿Dónde vas tú? Están corriendo Fue Fue Venga Súbete Súbete Ahí estamos Mira Corre para allá Yo Por favor Uy Casi llego ¿No? Mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me agacho por aquí Vale Estupendo No sé lo que ha hecho Pero bueno En fin Y ahora el ordenador Me corre del cara ¿O no? ¿Esto cómo es? Qué controversia Más rara ¿No? Bien Mierda Zombie Zombie Mierda Electricidad Me quedo aquí Vení 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 Venga Papito Ven Ven Mierda 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 Me cae un tonto Muerto Que lol Me he dejado Me he confiado mucho Tío Me he confiado mucho Joder Bueno, bueno No pasa nada Esto le puede pasar a cualquiera Venga Carga No pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo otra vez Y ya está Hostia Que me he comido Toda la caja ¿Cómo no? Yo Ya se me Riquitán ¿Cómo no? Tú corre Los de puta Están ahí Bien escondidos Claro Escucha Escucha ruido Y viene todo ahí El potazo Ahí del ciclo Viene papá Piquillo Ahí Venga 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 Alcalado Esta vez Toma Esta vez No me pillan No No Pero que hace Si Pero que hace Si le estaba dando Para arriba Y para Y para que te enganche Me cago en todos tus muelas Te digo yo Todos los tontos Me tocan a mi Tío Joder No pasa nada Hacemos otra vez Ni que esto fuera Lo que Venga Venga Vamos a hacerlo Por tercera vez Venga Ahora viene Ahora viene Papá Piquillo Ahí Con todo su ejército Jajaja Venga Que te quedas ahí Espera Los zombies Y después Venga Venga Ahora Va a pagar Seguro Mierda Que se me ha colado Un listo Que se me ha colado Un listo Carajo Para ti Yo me subo Aquí ya Ahí estamos Bien Uff Dios Mierda 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 Que guapo Tío 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 Ah Vale Ya decía yo Que hacer El gilipollas Este Venga Venga A ver A ver Que ocurra Ahora No se Yo creo Que estamos En las mismas Toma Mierda No llego Que hago Que hago Venga A ver Que pasa Ah Vale Ya Ahora Entiendo Vale 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 Que No sabía Que sacas Había Que Que Coger Al Y empujarla Para allá Vale 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 Ves Son detalles Que no nos fijamos Por lo menos Yo Y pasan Estas cosas Después te comes El coco Y después Dices tú Hostia Que era esto Y pierdes Ahí Minutos Innecesarios Para nada ¿Sabes? Venga Está mi ordenador Ahí Que está el pobre Que le cuesta Venga 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 Me cago un tumuelo En el ordenador Joder No ¿Qué haces? No Los zombies Bleh 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 Venga Ahí Súbete Ahí Bien Dios Picha Que papelón No Dios Me cae Riquitán Ahí Uff 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 Mierda Uff Sube A ver Esto como es Esto que es un papel de mapa manuscrito Hacer punto seguro Vale Ah vale Que esto es Ahora Bien Esto que es príncipe persia o algo ¿O qué? Me estaba poniendo bien los dedos Bueno P communicative Control Pulsar LT y control Por defecto, cuando vayas a aterrizar Para rodar, ah vale, vale Bueno Bien, bien, bien Mierda, puto ordenador Lo siento chavales Pero no se que le pasa hoy en el ordenador Que esta todo loco Venga, baja Pero que hace Que es un normal L, no Pero bueno chavales, aquí he dejado El episodio 2 Espero que os haya gustado Lo que estáis viendo de este juego Porque a mi me está gustando Tela de huevo Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle a like, suscribíos, comentad Y todas esas cosas Pues nada, hasta la próxima chavales Adiós 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 Adiós